Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Solos en la Oscuridad. Solos en la Oscuridad es una película dirigida por Jack Shoulder. Jack Shoulder ha dirigido otras películas como Eden lo Oculto, una película de ciencia ficción que me gusta mucho, la segunda parte de Pesadilla en el Mestrid, la segunda parte de Wismaster y la película de Arachnid, que fue una película de la Fantastic Factory. La Fantastic Factory, si recordamos, fue una película que se fundó en el año 90... o sea, una productora, perdón, que se fundó en el año 99 entre Julio Fernández y Brian Yudna para un poco volver a relanzar el cine fantástico y de terror en España. Al final, pues la cosa no funcionó y cerró. Pero entre todas las películas que se hicieron, Jack Shoulder dirigió la película de Arachnid. Pero su película debut fue Solos en la Oscuridad. Esta película es muy interesante porque recuerda en muchos aspectos a la saga de Pesadilla en el Mestrid. Recuerda mucho, y esto tiene un porqué. El productor de esta película es Robert Shea. Robert Shea es el productor de la saga de Pesadilla en el Mestrid. Pero esta película es anterior a la saga de Pesadilla en el Mestrid. Por lo tanto, yo creo que aquí hubo una cierta influencia de esta película, pienso yo, a Wes Craven, antes de realizar Pesadilla en el Mestrid, aparte de que hay ciertos elementos de esta película que yo creo que Robert Shea, como productor, introdujo dentro de la saga de Pesadilla en el Mestrid. Aparece en un cameo, Lin Shay, la famosa Alice Rain de la saga Insidious, que es hermana de Robert Shea. Pues aparece aquí en una aparición. Aparecen muchas películas producidas por su hermano. De hecho, que aparece también, hace una aparición en Pesadilla en el Mestrid y en la nueva Pesadilla de Wes Craven. Como digo, tiene cierto aroma a la saga de Pesadilla en el Mestrid y eso lo vemos ya desde el principio. La apertura de la película parece un sueño onírico. O sea, parece una pesadilla como las que estamos acostumbrados a ver en la saga de Pesadilla en el Mestrid. Entonces, de hecho, que se nos revela que es un sueño, una pesadilla, se nos revela que es una pesadilla. O sea, ya de buenas a primeras tenemos el comienzo de la película, es una pesadilla que recuerda mucho la estética, la forma en la que está rodada a esas pesadillas que se iban viendo dentro de la saga de Pesadilla en el Mestrid. La película está protagonizada por Donald Pleasen, el famosísimo Doctor Loomis de Halloween, aparte de que ha sido infinidad de películas de terror, con un papel bastante parecido al del Doctor Loomis. Aparece también Martin Landau, aparece Jack Palance y aparece como actor principal, el protagonista de esta película, es el actor que hacía de Murdoch en la serie del Equipo A. Que me he notado el nombre porque tiene un nombre un poco difícil, es Dwight Schultz. Pues el que hacía de Murdoch en el Equipo A es el actor principal. Aquí interpreta a un psiquiatra, esto es un poco cómico, porque en la serie del Equipo A él hacía del papel de perturbado, ¿no? Hacía que era una persona que tenía problemas mentales debido a la guerra. Y aquí hace el papel de psiquiatra. Entonces va a trabajar a un psiquiátrico para sustituir a un psiquiatra que había ahí, que se ha mudado a otro psiquiátrico, o sea, a otra ciudad, y ya no trabaja ahí, pues él va a sustituirlo. El director del psiquiátrico es Donald Pleasen, por eso digo que me recuerda al papel del Doctor Loomis. Pero es diferente, porque aquí es como que también parece, en la manera que tiene de comportarse, como que tiene ciertos problemas mentales que lo asemejan a los propios pacientes del psiquiátrico. Tiene una manera él de tratar a los pacientes, una manera diferente, una manera que aunque no sea convencional, sí que funciona a la hora de tratar los problemas de los pacientes. Entonces llega ahí y resulta que este psiquiatra nuevo, y resulta que en la tercera ala, es un edificio, en la tercera planta, es la zona donde tienen a los internos más peligrosos, a los que son ya psicópatas, a los que son ya realmente peligrosos. Allí se encuentra Martín Landau, que le llaman el reverendo. Es un tipo que se dedicaba a quemar iglesias, porque se supone que él tiene la palabra de Dios, y lo que predican en las iglesias es falso, por lo tanto las quemaba, quemó una incluso con gente dentro. Luego está el personaje de Jack Palance, que era un antiguo soldado del Vietnam, que ha venido trastornado de la guerra, y está como un poco obsesionado con no quedarse encerrado, él siempre tiene que saber la salida de los sitios, siempre tiene que saber que en un sitio hay una salida. Luego hay un tipo que es así alto, súper gordo, que se supone que abusaba de niñas pequeñas. Uno que le llaman el hemofílico, que no le llegamos a ver la cara, porque está de espaldas, pero cada vez que asesinaba a alguien, estrangulaba a alguien, le sangraba la nariz. En fin, hay una serie de sujetos que son los más peligrosos y se encuentran en la tercera planta. ¿Qué es uno de los métodos que tiene este doctor que lo diferencian de los demás? Y es que él no cree en las celdas, no cree en los barrotes, no cree en las barreras. Pero claro, tiene que haber cierta protección, sobre todo en el ala de los más peligrosos, porque en las demás plantas, que es gente que no es peligrosa, pues bueno, si alguno se escapa, pues no pasa nada, porque no es alguien peligroso, simplemente se le busca, se le localiza y ya está. Pero claro, cuando ya tratamos de gente peligrosa, pues esto no es así. Entonces, lo que tiene en esa planta es un sistema de seguridad que funciona a través de la electricidad. Es decir, no tienen las ventanas, no tienen rejas. O sea, tú puedes sacar las manos, no hay rejas, pero ¿qué pasa si tú intentas sacar las manos? Si tú intentas salir por una ventana, que hay un sistema de seguridad que baja una especie como de barrera de acero, entonces ya no puedes salir. Las puertas están abiertas, las de las habitaciones de estos internos, pero la puerta de salida, sí que es verdad que es una puerta blindada y solamente se puede abrir con una tarjeta que la conecte, entonces pues se abre y se cierra con esa tarjeta. Es la seguridad que hay, esa seguridad. Simplemente ellos están ahí, pueden salir y entrar de las habitaciones cuando quieran, las ventanas no tienen barrotes, no se sienten como prisioneros, pero si intentan salir por una ventana, eso se baja esa barrera de acero y no pueden salir por la puerta porque es una puerta blindada que solo puede abrir el director del centro y los psiquiatras que se encuentran allí. Hay un cerador también que puede abrir y cerrar esa puerta. En fin, entonces resulta que estos internos se les mete en la cabeza, se le mete al interno este que es Jack Palance, se le mete en la cabeza de que este psiquiatra nuevo resulta que ha matado al psiquiatra anterior porque ellos le tenían mucho cariño al psiquiatra que les trataba. Se ve que lograban abrirse más con él, en las conversaciones, pues digamos que tenían un vínculo muy fuerte con ese psiquiatra. Claro, ellos, a este es el primero que se le mete en la cabeza y luego se lo inculca a los demás de que han matado a ese psiquiatra y que ha venido a matarlos a ellos porque no se creen de que ese psiquiatra los haya abandonado y se haya ido a otro psiquiátrico. Para ellos eso es como un abandono. Es imposible, con lo bien que nos trataba, con lo bien que estábamos con él, que nos haya abandonado y se haya ido. Por lo tanto, esta persona ha tenido que matarlo, ha venido y ahora viene a matarnos a nosotros. Se le mete eso en la cabeza, por lo tanto, deciden ir a matarlo. ¿Cómo? En el psiquiátrico dice que no. Dice, no podemos salir. Uno de los internos, entonces, Jack Palas, que es como el líder del grupo, dice, bueno, pronto encontraremos la salida. Como diciendo, no lo vamos a matar aquí, lo vamos a matar fuera, ahora no podemos salir, pero tiene esa corazonada, él sabe que pronto saldrá. Porque él es una persona que no puede permanecer mucho tiempo en un sitio cerrado. Ya estuvo cerrado, o sea, atrapado en Vietnam, que lo capturaron, y él sabe que tarde o temprano va a salir de ahí. Cuando salga él, saldrán los demás con él e irán a por este psiquiatra a matarlo. Entonces, la cuestión es que resulta que, bueno, se ve la familia de este psiquiatra, tiene una mujer, una hija pequeña, viene la hermana pequeña de este psiquiatra, que resulta que, en su día, digamos, que tuvo ciertos problemas emocionales que le causaban depresión y ahora está bastante mejor. O sea, ahora está como recuperada y ya esos problemas ya no los tiene, ya no toma la medicación que tomaba, entonces es como que está mejor, ha venido a visitar a su hermano y pues deciden irse a un concierto, van con el hermano a un concierto de roca, al hermano no le gusta nada, ella se ha hecho pues como muy activista para ir en contra pues de las centrales nucleares, luego le dice a la mujer del hermano, a su cuñada, de ir con una pancarta para cerrar una central nuclear, que las arrestan y las llevan a comisaría, bueno, la cuestión es que hay un apagón en la ciudad, que el pueblo que hay, el pueblo que está, donde viven estas personas, ese pueblo se llama Springwood, Springwood es el pueblo de Pesadilla en el Mestrid, entonces, por eso digo de las semejanzas, de las semejanzas que tienen esta película con la saga de Pesadilla en el Mestrid, entonces yo creo que esos detalles los introdujo quizás Robert Shale, el productor, a la saga de Pesadilla en el Mestrid, es decir, ese inicio que es una pesadilla que recuerda mucho esa estética a la saga de Pesadilla en el Mestrid, puede que ese comienzo influenciara a Wes Craven a la hora de realizar ciertos sueños, ciertas pesadillas en la saga de la primera, bueno, él solamente dirigió la primera y la de la nueva pesadilla de Wes Craven, pero sí que es verdad que tiene ese tono, ese tono que tenían las películas de Pesadilla en el Mestrid, lo que es ese inicio con ese sueño y luego también el pueblo es el mismo, es Springwood, es el pueblo donde Freddy Krueger asesina a los chavales, a los adolescentes, entonces sí que tienen, la influencia es más del productor, más que de Wes Craven, Wes Craven digamos que quizás tomó ciertas influencias de esta película, al igual que las tomó de la película de Fantasma de Don Coscarelli, tomó ciertas influencias, pero yo creo que más el tema de llamar al pueblo Springwood, el tema a lo mejor quizás de que los sueños o las pesadillas se realizaban de una manera u otra, lo que es a lo largo de toda la saga, yo creo que fueron influenciadas por esta película al productor, a Robert Shane. Bueno, la cuestión es que hay un apagón y claro, con el apagón pues la electricidad no funciona y entonces en la tercera ala donde se encuentran los delincuentes más peligrosos, todo ese sistema de seguridad ya no vale para nada. Esto es un error, un error porque debería de haber, o sea, no puedes depender de la electricidad porque pueden haber apagones, pueden haber apagones, entonces tienes que tener un plan B, no puedes coger y ala, ya está, se va la electricidad, ya puedes salir por la ventana porque los barrotes no van a caer, o sea, el panel este metálico no va a caer, pueden salir hacia el exterior porque no hay ninguna barrera, o sea, la puerta ni siquiera se iba a cerrar porque al estropearse la electricidad, o sea, el cerador tiene una puerta también que es blindada que es lo que le comenta al psiquiatra y dice, esto es lo único que me separa de ellos. Claro, al no funcionar la electricidad, él la tenía abierta, pues entonces la puerta ya no puede cerrarla, o sea, puede cerrarla pero no se va a quedar cerrada porque va con electricidad, por lo tanto, ellos entran, matan a este cerador y le quitan la tarjeta para poder salir a la puerta principal, o no, no creo, no le quitan la tarjeta porque de verdad, sí, es verdad, me he confundido porque no va la electricidad, o sea, la puerta principal ya no cierra, ya no cierra la electricidad, al no funcionar, pues esa puerta ya se queda como abierta, ya simplemente con un empujón que le des ya la puerta se abre, el caso es que se fugan, se fugan, entonces yo pienso yo que tienes que tener un plan B, o sea, si la electricidad te falla no puedes estar esa, a pensar de que se puedan escapar, que menos que tener un generador, un generador que te va a aportar electricidad hasta que vuelva a suministro de energía, o que las puertas, hay un mecanismo que aunque se vaya la electricidad, esas puertas deberían, deberían quedar cerradas, por lo menos la puerta principal, que les da acceso a salir de esa planta y a poder salir del edificio, esa puerta blindada debería, aunque se fuera la electricidad, quedarse cerrada, no puede ser que se vaya la electricidad y pum, de repente es como que los pestillos se quitan y simplemente con empujar las salgas, el caso es que claro, ahí lo tienen súper fácil, se va la electricidad, se fugan de allí y entonces se van al pueblo, a Springwood, precisamente a hacer de las suyas, van a la casa, quieren ir a la casa de este psiquiatra, ¿cómo consiguen la dirección? Porque resulta que el predicador este, estando en el patio, pues forma un jaleo porque quema una camisa, le pide unas cerillas al director del psiquiátrico, a Donald Pleasen, este se las da, no sé cómo le das cerillas a una persona que está encerrada ahí por ser pirómano, porque este se dedicaba a quemar iglesias, entonces no sé cómo le das cerillas a una persona que se dedica a prender fuego, pero bueno, él es como que tiene esos métodos de que no les niega sino todo, pero no les niega casi nada, es como que quiere que se sientan cómodos, que se sientan libres y él como que hablando, él piensa que puede manejarlos, siempre que él habla, hacen lo que él quiere y de momento parece funcional porque le dice algo al oído y entonces él deja la camiseta que tenía prendida pues la tira al suelo y ya la apaga, o sea, deja de hacer lo que estaba haciendo, tiene influencia sobre los internos, pero mientras él está haciendo ese interno, está haciendo todo el paripé con la camisa quemando y tal, pues otro de los internos aprovecha para entrar en el despacho de este psiquiatra y coge la dirección de él, la dirección de la casa donde vive. La cuestión es que, bueno, pues estando en lo que es en el pueblo, en Springwood, pues claro, pues lo que pasa cuando hay un apagón, pues la gente se pira a robar, hay vandalismo, esto yo creo, no sé, lo veo un poco exagerado en una noche, o sea, una noche de apagón, yo creo que aquí se hay un apagón y yo no creo que esté aquí toda la gente reventando escaparates para robar, vamos, no lo creo, pero bueno, eso a lo mejor si pasa una semana puede ser que la gente se le vaya a la hora, pero en un día, o sea, en unas horas, no creo yo que la gente se le vaya a la cabeza como para esos disturbios que se ve aquí la piña robando, o sea, es que eso parece la hostia todo más de Mad Max, o sea, reventando escaparates, sacando muebles, robando de todo, quemando coches, o sea, la hostia, ellos llegan allí, pues roban armas, roban cuchillos, roban una ballesta, van robando diferentes armas, uno de ellos, el hemofílico, que no le vemos la cara, y esto luego más adelante descubrimos por qué no se le ve la cara, no se le ve la cara hasta el final, el hemofílico roba una máscara de hockey y se la pone, esto es anterior a que Jason Burgess tuviera la máscara de hockey, o sea, esta película también ha influenciado, si nos ponemos a pensar, ha influenciado tanto a Pesadilla en el Mestrip, a la saga, como a la saga de Viernes 13, porque es así, antes de que Jason Burgess y Jason Burgess no se puso la máscara de hockey hasta la tercera película, y esta película es anterior a la tercera película de Viernes 13, entonces aquí se pone esa máscara de hockey, no la lleva puesta toda la película, pero solamente lo vemos en un momento, cuando llegan al pueblo con esos disturbios que el tipo se carga uno para robarle una furgoneta, pues se lleva una máscara de hockey, yo creo que aquí Steve Miner, que es el director de Viernes 13, de la segunda y de la tercera, que fue el que creó al personaje mítico de Jason, el que le puso la máscara de hockey, pues se ve que pensó, ostras, que guapo, una máscara de hockey, o sea, aparte de, es lógico, una máscara, te cubre la cara, no te ve en la cara, y una máscara de hockey acojona, la verdad es que acojona, aparte de una máscara blanca, ¿no? ¿Recuerda Michael Myers, máscara blanca? Ostras, pues en vez de meterle el saco como lo había metido en la segunda de Jason Burgess, pues voy a meterle una máscara de hockey, ¿y por qué no? Yo creo que se influenció en esta película, o sea, que tenemos eso, influencia a Pesadilla en el Mestrid, a la saga de Pesadilla en el Mestrid, y a la saga de Viernes 13. La cuestión es que ya saben la dirección de este psiquiatra, y tenemos, pues eso, pues que, por un lado, el psiquiatra, pues lo llaman, por los teléfonos si no funcionan, lo llaman del hospital psiquiátrico para darle la noticia de que se han fugado estos presos, luego, pues a la mujer, por otro lado, la detienen, junto con la hermana de él, por las manifestaciones que habían ido a manifestarse contra las centrales nucleares, y entonces, hay una escena que está genial, que me encanta, porque claro, la hija pequeña se va a quedar sola, él no puede ir a casa porque se encuentra en el psiquiátrico con la policía, los interrogatorios y tal, y lo llama desde comisaría la mujer para decirle que está arrestada con su hermana, la hija cuando llegue del colegio va a estar sola, entonces, él llama a una niñera que suele tener la hija y le dice, mira, ves ahora por qué ha pasado esto y no podemos estar en casa, y ella va allí, ¿qué pasa? que antes había entrado en la casa uno de los internos, el grande, el gordo, había entrado a la casa y ahí ha estado con la niña, la niña le pregunta, ¿tú eres mi nuevo canguro? ¿mi nuevo canguro? y entonces él le dice, sí, y está con ella y tal, con la chiquilla, no le hace nada la chiquilla, el caso es que entra la niñera a la casa y mira la habitación y ve a la niña durmiendo, que esto la verdad es que esa escena da un poco de mal rollo, porque la ve se quieta la niña y no sabe si está durmiendo o si está muerta, porque sabemos que el psicópata estaba ahí o ha estado ahí en la casa, ha estado con la niña, entonces la ves ahí quieta y estás ahí como diciendo, uff, luego descubrimos que no está muerta, pero pues la niña la aprovecha y dice, bueno, pues no van a venir ni los padres en un rato y la niña durmiendo, pues llamo al novio y que venga para acá a hacerme compañía, llega el novio y entonces pues hay una escena que me parece de verdad buenísima, pero buenísima esa escena porque están en la cama y entonces oye un ruido que parece como que sale del ruido de un armario entonces ella dice, mira a ver que ha sido ese ruido y entonces coge y abre la puerta del armario, no, de la habitación, abre fuera y no ve nada y cuando va de nuevo a la cama el novio resulta que debajo de la cama aparece un brazo y coge al novio y lo arrastra hasta debajo de la cama pero eso ya me parece acojonante porque no te lo esperas tú te esperas que abra la puerta y pues aparezca ahí uno de los psicópatas y se lo cargue pero abre la puerta no pasa ni cuando llega y de repente resulta que estaba debajo de la cama y lo arrastra hasta debajo de la cama pero aún la escena sigue creando más tensión porque empieza a cuchillar con un pedazo de cuchillo de estos de caza súper grande que parece el de Rambo empieza a cuchillar la cama hacia arriba claro, ya está encima de la cama cualquier paso que dé la cama se mueve él sabe dónde está hacia dónde se ha movido más o menos y entonces empieza con el cuchillo te puede matar o sea, tú estás encima de la cama claro, si te quedas quieto pues puede ir acuchillando y te puede dar tendrás que moverte pero si te mueves ya se nota el lugar donde te has movido entonces el tipo puede tirar para arriba y clavarte el cuchillo entonces el tipo empieza con el cuchillo a clavar a salir el cuchillo hacia afuera y ya va que está a punto de darle en la mano o sea, una escena con una tensión hasta que sale corriendo ella y de la habitación sale de debajo de la cama el predicador el que estaba debajo con el cuchillo pero sale de ella de la habitación la engancha el gordo ese la levanta para arriba el gordo tiene una fuerza de la hostia la levanta con un brazo que parece Leatherface el tipo qué fuerza tiene el cabrón y Gaby se la carga entonces bueno, para no desvelar aunque tampoco es que haya muchos spoilers que desvelar en esta película digamos que al final nos encontramos en la casa de este hombre de este psiquiatra cuando ya regresa a su casa ya saben de la comisaría la mujer y la hermana se queda un policía con ellos porque la psiquiatra pequeña dice que ha ido uno a verla tal por la descripción él sabe que es uno de los internos entonces claro no le ha hecho nada la niña por suerte pero claro hay un policía que dice me voy a quedar con ustedes esta noche por si acaso por si acaso me rodean porque a él ya le habían comentado el celador de que iban a por él dice están diciendo que usted mató a este psiquiatra por lo tanto seguramente vayan a por usted porque ellos creen se les ha metido en la cabeza de que usted ha matado a ese psiquiatra que tanto cariño le tenía entonces por si acaso él se lo comenta a la policía y dice bueno pues yo me quedo esta noche por si aparece que igual no y también sé que era un tipo que conocen en el calabozo donde estaban encerradas la mujer y la hermana pues conocen a un tipo que estaba también encerrado por la manifestación y la hermana como que le gusta el chaval dice bueno pues vente también esta noche con nosotros y también estaban en la casa están en la casa lo que es cenando la familia el marido la mujer la hija la hermana del marido el policía y este chico y los tipos pues rodean la casa por la noche aparecen por allí rodean la casa y se forman pitotes y entonces la película se convierte en una home invasion esta película siempre ha sido definida como un slasher yo no la considero un slasher tiene elementos de slasher pero para mí es una home invasion pero solamente en el tramo final en el tramo final de la película es que es justo es una home invasion o sea los tipos dentro de la casa y los psicópatas que quieren entrar la home invasion puede ser o que bien los tipos están dentro de la casa y te están puteando ya desde dentro o que estén fuera e intenten entrar en este caso están fuera e intentan entrar dentro de la casa entonces es una home invasion en toda la regla y ya no comento más no voy a desvelar el final no voy a decir nada más simplemente que me parece una película increíble me parece una película buenísima es que es más es que ha influenciado dos grandes sagas del cine de terror ha influenciado a Pesadilla en el Mestrit ha influenciado a Viernes 13 o sea en pequeños detalles pero bueno es un detalle muy importante la máscara de Hockey de Jason es un detalle muy importante y ya simplemente con esos detalles de oír Springwood ostras ya uff Springwood Pesadilla en el Mestrit o el detalle del principio de esa pesadilla que conforme abre la película dices wow esto parece 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 Pesadilla en el Mestrit tiene varios detalles que la asemejan el productor pues es el mismo pues cogió elementos de esta película que le gustaron y los introdujo en la saga de Pesadilla en el Mestrit pero es una película muy buena tiene mucho ritmo la película y luego todo el tramo final el tramo final que no es el final final o sea el tramo que desde que se quedan en la casa lo que es la familia con el policía con el chico este y llegan estos que quieren entrar o sea todo ese tramo una tensión o sea pero una se forma en un pitote o sea llega un momento en que claro pasa por lo típico que cierran las ventanas ponen muebles encima las puertas los otros intentan entrar siempre hay uno que sale se lo cargan bueno como digo no voy a desvelar más sí que yo la recomiendo al 100% al 100% pero solamente decir eso que una tensión al final o sea los tipos entrando uno detrás de otro sin parar unas muertes también súper salvajes pero súper salvajes sangrientes tiene sangre no es excesivamente sangrienta pero sí que es verdad que tiene escenas bastante truculentas pero es salvaje sobre todo todo el tramo final es un no parar es un no parar es tensión es los tipos vengan a intentar entrar los tipos entrando ataque de uno ataque de otro ahora este me ataca le tiro ahora llega el otro me deshago de él pero este me va a atacar por el otro lado una tensión un salvajismo unas muertes súper salvajes a la hora de unos enfrentamientos súper salvajes o sea el final es flipante todo el tramo final es flipante o sea el tramo final como home invasion es yo creo que la mejor home invasion que se ha hecho y solamente es el tramo final no es una home invasion desde el principio porque al principio vemos todo el tramo del psiquiátrico la fuga de estos tipos como van al pueblo como consiguen las armas como poco a poco pues están un poco acechando lo que es la casa de este psiquiatra la muerte de esta chica y del amigo esto ya entraría un poco más dentro del slasher escena buenísima la de la cama solamente decir eso escena buenísima escena que también si te pones a pensar influenció yo creo que a una de las muertes de viernes 13 en la quinta parte que hay un tipo encerrado en un aseo de estos portátiles y está Jason como con una vara metálica atravesando la puerta esta y el tipo no sé a lo mejor es cosa mía pero me parece la escena parecida y y entonces tiene todo solamente es el tramo final lo que es home invasion pero joder que tensión que ataques que salvajismo o sea no digo la mejor home invasion porque ahora me estoy acordando de ghost land que ghost land me parece una maravilla absoluta ghost land y ghost land sí que es una home invasion muy original pero es home invasion desde el principio aunque toca varios varios subgéneros pero estaría ahí estaría a ese nivel estaría a ese nivel siendo solamente home invasion el tramo final pero solamente por la tensión que crea por los ataques que hay las peleas que tienen con los con los psicópatas esos el salvajismo el no parar porque eso no parar eso es bestial bestial solamente el tramo ese es que coges el tramo ese en plan cortometraje de home invasion y ya se come a 20.000 home invasion de verdad se come a 20.000 home invasion que vamos que delicia que delicia solo decir eso una película realmente buenísima buenísima yo la recomiendo al 100% es una película que es de culto no es de las más conocidas hay mucha gente igual que no la conoce pero sí que es verdad que dentro de los apasionados al cine de terror es una película de culto solos en la oscuridad el póster es flipante el póster me recuerda un poco al póster de Maniac de William Lustig un póster también que es absolutamente flipante aquí se ve con un tipo de pie con un hacha como observando un pueblo el pueblo de Springwood solos en la oscuridad también el nombre es muy sugerente solos están ellos solos en la casa en la oscuridad en la oscuridad porque no hay luz hay un apagón y ellos aprovechan el apagón fuera de la casa de este hombre hay no es un bosque pero pues hay como zona de campo y se camuflan en esa zona de campo se camuflan no sabes dónde están oye es un ruido aquí un ruido allá no sabes dónde están primero es el acecho ese hasta que llega el ataque cuando llega el ataque ya es un no parar un no parar muy buen ritmo todo el tramo todo el tramo de final de la home invasion buenísimo toda la película no solamente el tramo de ese final toda la película es genial tiene muy buen ritmo la película toda la escena de la fuga de que llegan al pueblo roban las armas las muertes que tiene muy buena la escena que matan a la chica y al novio también buenísima genial la película la verdad es que es una joyita solos en la oscuridad es una joyita para mí la mejor película de Jack Shoulder me gusta mucho también como secuela la secuela de Pesadilla de M Street como la segunda parte que hizo me gusta mucho la segunda parte de Wim Baster también la hizo bastante bien Arachnid no está mal dentro de que es una película un poco más flojita Eden lo oculto es una película de ciencia ficción que me gusta mucho pero si tengo que elegir una película de este director es esta es su debut es solos en la oscuridad iba a comentar otra cosa que se me está yendo o sea se me ha ido de la cabeza y estaba ahí que digo quiero comentarla bueno sí claro que la película aunque es diferente tiene ciertos elementos a la noche de Halloween y no es un slasher como digo tiene algunos elementos de slasher cuando muere la canguro esta y el novio pero no es un slasher es una película que digamos que sería ese tramo desde que llegan a la casa una home invasion y pues la película lo que es desde que se fugan del psiquiátrico tiene algunos elementos de slasher algunos elementos también como de thriller de que van acechando también a la a la la casa de este hombre y tal pero no es un slasher en sí no es una película que tenga esos elementos de slasher de los chavales jóvenes que va ahí el psicópata o psicópatas que van a matar a los chavales jóvenes la final girl aquí no hay final girl es la familia luchando contra codo con codo contra estos psicópatas que hay unas actuaciones o sea de verdad es como sufre esta familia como al final se tienen que volver unos salvajes y actuar contra ellos esto recuerda bastante a las colinas tienen ojos esta familia la familia de la ciudad la familia civilizada tiene que comportarse volver a los orígenes volver al salvajismo un poco a lo primario a la protección a la autoprotección de la familia para poder defender a la familia o sea llegan al salvajismo a esos instintos primarios para poder proteger a su familia tan salvajes como se vuelven tan salvajes como los salvajes que los atacan y aquí pasa un poco lo mismo ellos al final se vuelven tan perturbados y tan salvajes como los perturbados que los están atacando exactamente igual y las actuaciones pues están geniales pues digo que sin ser un slasher me recuerda lo que es un poco esquemáticamente a la noche de Halloween porque tenemos fuga del psiquiátrico en vez de ser el asesino Michael Myers tenemos aquí un grupo de asesinos luego tenemos hay una sorpresa final que como digo yo no voy a desvelar más no voy a desvelar al final pero hay una sorpresa final que está muy bien está genial pero bueno lo que vamos tiene fuga del psiquiátrico luego tienes el psiquiatra Dr. Loomis que está que no es el Dr. Loomis pero bueno es Donald Prism que también está un poco intentando averiguar donde han ido intentando pues capturarlos luego tienes ese acecho a la casa si Michael Myers llegaba a Haddonfield esto llega en Springwood si Michael Myers estaba acechando a esta canguro a Laurie Strode y a sus amistades estos psicópatas están acechando a la familia de este psiquiatra entonces tienen muchos elementos de la noche de Halloween pero esto no es algo no es algo particular de esta película esto ya se veía muchísimo en los 80 o sea es que la noche de Halloween era un estandarte un estandarte era y es un estandarte o sea hay películas como sabe que está sola es una película que es un plagio por no decir homenaje a la noche de Halloween o sea terror sin límites esa segunda parte entre comillas de gomio y terror en el marejeo de Yuda Mato el esquema es como la noche de Halloween más o menos el psicópata un poco que se puga de no de un manicomio desde el hospital va hacia el pueblo entre que llega se va cargando gente esto ya sería un poco como el Halloween 2 de Rob Zombie entre que llega Haddonfield va cargándose gente y luego llega hasta una casa que en un principio él como que ha fichado a una niña y quiere llegar ahí para matarla en fin tiene un esquema que si no igual es bastante parecido al de la noche de Halloween y así muchas películas tenían ese esquema parecido igual que otras cogieron el esquema de viernes 13 del campamento los chavales en el campamento como esa de campamento sangriento también otros las 7 de los 80 pues esta película tiene ese un poco esos elementos comunes de la noche de Halloween entonces tenemos una película que si vas a ver coge elementos de la noche de Halloween y a la vez de esta película se han obtenido elementos para sagas tan importantes como Pesadilla en el Mestrip o Viernes 13 entonces me parece una película muy buena como digo para mí es una joyita de los 80 y una película que yo recomiendo al 100% porque de verdad que tiene mucho ritmo la película arranca muy deprisa no os vais a aburrir para nada es súper entretenida tiene muertes muy salvajes tiene escenas muy buenas tiene escenas muy muy buenas y todo el tramo final de verdad que es un no parar y es tensión 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 hasta que termina la película así que nada espero que os haya gustado el vídeo dentro de poquito comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre